Yaritz y su esencia causan polémica a su llegada a México. La agrupación México-Estadounidense de Regional Mexicana Yaritz y su esencia no salen de una cuando ya se encuentran metidos en una nueva polémica, pues desde que el trío de hermanos criticó la comida mexicana e incluso pidieron que se les dirija a ellos en inglés, no han dejado de ser tondidos en redes sociales. Ahora los jóvenes volvieron a ser blanco de fuertes críticas debido a las actitudes que estos han tomado contra la prensa mexicana a su llegada a México debido a sus agendas. Y es que como es sabido este fin de semana Yaritz y su esencia se presentarán en dos eventos sociales, el primero será este miércoles 6 de septiembre, pues la agrupación estadounidense tendrá un concierto en Monterrey como parte de su gira y el día se presentarán en el ARFES. Y es que comadres, como es normal cuando un artista se presente en el territorio azteca, varios medios de comunicación esperan su llegada en los aeropuertos para poder conseguir algunas declaraciones de impacto, por lo que las cámaras y micrófonos buscaron una entrevista con los famosos, sin embargo, todo se salió de control. La agrupación arribó al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo Monterrey, cerca de las 10 de la mañana, rodeados de su staff y elementos de seguridad, por lo que cuando los hermanos se dejaron ver, los reporteros comenzaron a buscar entrevistar a alguno de los jóvenes. Sin embargo, se negó a dar declaraciones limitándose a decir gracias. Como era de esperarse, los reporteros no se dieron por vencidos e insistieron con sus preguntas, sin embargo, lamentablemente todo se salió de control. Pues mientras los hermanos intentaban caminar hasta una camioneta que estaba esperándolos en el estacionamiento, varios reporteros obstaculizaron el paso en un intento de obtener alguna declaración. Muchachos, bienvenidos, ¿cómo están muchachos? Estrenan canción el viernes, primera vez aquí en Monterrey. Nos das un minuto, fueron algunos de los comentarios que lanzaron los reporteros, pero ni Yaritza ni sus hermanos mencionaron ni una sola palabra, incluso apretaron el paso. Ante la insistencia de la prensa, personal de seguridad de Yaritza y su esencia hicieron un arco con la intención de proteger a la cantante, terminando por agregar a un reportero que estaba en el lugar. No nos toques, no tienes derecho a empujarnos, háblenle al policía, háblenle a seguridad, dice el reportero. ¿Cómo era de esperarse? Esto volvió a enadecer la ira de los mexicanos quienes no dejaron pasar la oportunidad de volver a funar a Yaritza y su esencia, e incluso se mostraron molestos con los regiomontanos por comprar boletos para ir a verlos. Esto no ayuda, Armando. Un minuto es sencillo, así es como quieren recuperar a los mexicanos. ¿Qué onda con los de Monterrey tal para cual? Ya que se regresa en Estados Unidos. Ya aburren estos mocosos, se lee entre los comentarios. ¿Cómo ven, comadres? Yo soy Jimena Ibarra, la consentida, aquí nomás, en La Mejor FM.